Bueno, la gente está sacando a Andoni, que claro, están sacando las marcas de Andoni que también son la hostia. A ver, Andoni, tema Andoni, yo me mojo con Andoni, me mojo. A ver, vale, vale, vale. Para mí Andoni es natural, y lo digo ya, ya me puedes ya tirar todas las antorchas que quieras, pero para mí, yo sí le creo. Hasta que no se demuestre lo contrario, yo sí le creo. Y es más, la entrevista que hizo contigo, me vi toda la entrevista completa, las fotos, la proyección que ha tenido, es un tío que tiene muy buena predisposición genética, es un tío que tiene muy buenas formas y se le ve muy redondo, es un tío ya que de por sí es un toro, es muy grande, tiene mucha fuerza natural ya. Lo único que dudé, porque tendría que volver a revisar las fotos, que en ese momento no lo dije ni nada, pero sí que es cierto que dudé de un año para otro, que creo que subió de peso y no cogió grasa corporal, o sea, ha seguido seco, y subió, no sé si 8 kilos o por ahí. Hubo un año que tengo por aquí las fotografías. Eso lo comentaste, sí, sí, me acuerdo. Pero no sé muy bien ahora mismo por qué es lo que te digo, no tengo en mente si realmente fue así, pero creo que hubo un año que el tío subió de peso y no subió el porcentaje graso, entonces eso es imposible, subir tanto peso sin subir el porcentaje graso. Pero te digo una cosa, es posible en su caso, porque estamos hablando que era de cuando se estaba desarrollando, cuando es un niño, un adolescente, que se está desarrollando y crece un montón de centímetros, a lo mejor no se tapó, pero es que creció a lo mejor, porque es un tío muy alto, a lo mejor creció 10 centímetros y 10 centímetros puede sumarle una cantidad de peso increíble. O sea, una persona con 3 centímetros más puede sumar mucho más peso que otra persona que tenga 3 centímetros menos, y sin notarse, entonces puede decir, no, subí 20 kilos, pero que si has crecido tanto, pues quizás no es tan exagerado, porque es un tío que se está desarrollando. Pero no, pero hablamos de, creo que fueron bastantes kilos los que dijo, a ver que tendría que revisar el clip exactamente para saber cuántos kilos dijo de esa temporada a la otra. Para mí es natural, también me lo han preguntado por historias, y yo siempre he dicho lo mismo, además yo he hablado con él personalmente, y yo me lo creo al 100% que es natural, además él ha dicho que va a competir en WNBF 2023, de hecho también ha dicho quién va a ser su preparador, que es un preparador solo de atletas naturales, así que me lo creo yo al 100%. Sí, bueno, pero eso no quita que haya podido, en esa etapa de que hablamos, ¿no? No serlo. El polígrafo se lo come. Claro. El polígrafo se lo come. Y ese ha metido algo. El polígrafo se lo come, dice. Ese lo vamos a ver en 2023. Te lo digo en serio, si ha hecho algo así, en el Mundial no compitieron tres o cuatro atletas que se habían pagado el vuelo a Las Vegas y no compitieron. Y yo no piso a mí. Espera, que se te ha cortado, que has dicho, que se te ha cortado. Espera, que no se le escucha, ¿no? Espérate, repite lo que has dicho porque sin querer se ha silenciado Mieste y no te ha escuchado. Que en el Mundial, en el Mundial hubo gente que no compitió pagándose el pasaje, el viaje a Las Vegas y demás. Y no compitieron porque en el polígrafo dieron positivo. Acabaron cantando que hacían X años, se habían metido química, que no sé qué, y fuera. Y no compitieron. Entonces, no es ninguna tontería, ¿sabes? El polígrafo está por algo y se hace por algo. Y bueno, y quien lo haya pasado, aquí tengo a mis dos compañeros también que lo han pasado, y quien se esté riendo es, ah, 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 sálvame de luco, corre tú y pásalo. Y a ver si es verdad, que lo pasa bien y no tienes problema. Métete química y ve allí. O hazte el test de orina o de sangre, como me hice yo por el campeón absoluto, era test de orina y test de sangre de la EPSA. Ve y hazte un test de sangre y de orina de la EPSA y ríete y pásalo si tan seguro está que no funciona. Entonces, yo invito a que lo hagan a ver si es verdad y que sale todo esto. Es que hasta sin tomar nada, te pone nervioso el puto polígrafo, ¿eh? Es impresionante. Bueno, eso es lo que tiene que decir. Aún sabiendo que no has tomado nada, te pone nervioso, tío, tanto cable. Yo de Andoni, si tuviese que decir algo a día de hoy, yo diría que sí que es posible que alcance ese físico y que siga siendo natural. Al final es un chaval que desde el minuto uno ya despuntaba, se veía que el tío despuntaba. Y tan joven empezar usando porque la progresión ha sido más o menos lineal, más o menos algún momento ha progresado bastante más que otro. Pero además desde el minuto uno se veía que era un físico que respondía muy bien y muy diferente al del resto de chavales. Yo creo que sí que es posible que sea natural. Sí, pero es que al final la gente también, digamos, que achaca mucho el hecho de que, claro, está pesando 120 kilos y, claro, la cosa es en la edad que tiene. No sé qué edad tiene ahora mismo, Andoni, 19 o 20. 20 creo que tiene. Pero tiene 20 ya, ¿no? Es muy alto. Entonces, puede que, o sea, es que puede ser. Yo lo veo muy posible porque, ¿cuánto mide? ¿1,90? ¿1,90 y pico? Es que es eso. Yo, por ejemplo, yo peso 85 kilos. Yo paso por encima de mi altura también casi 20 kilos. Y, bueno, yo te digo, nosotros, el preguntarnos a nosotros que hemos recibido ese tipo de comentario o que se ha dudado de nuestra naturalidad y demás, creemos también a más gente así porque sabemos que puede ser posible, sabemos que puede haber alguien que tenga una genética, una forma, una predisposición que sí pueda conseguir hacer eso, entrenar así, ser así de fuerte como es Sergio. Mira, Sergio mide 1,70 y tiene esas marcas. Imagínate a Andoni que mide 1,90, que es más animal, más carne, más grande. O sea, puede ser posible. Yo no lo veo, no lo veo posible. Vamos, yo leo mi voto de confianza, te digo, hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, pesa como 25 kilos más que yo. Al final mueve muchas más cargas, pero porque es normal, es normal. Yo sí que pienso que el físico que tiene ahora mismo se puede alcanzar de manera natural. ¿Cuánto creéis que va a salir en el escenario? ¿Cuánto creéis que podría salir en el escenario, Andoni? Esa es otra cuestión, habrá que verlo definido realmente, como en cuántos kilos se queda. Porque la gente a lo mejor no es consciente de que salió en 2021 y tampoco fue algo exageradísimo, un físico exagerado. No sé con cuánto peso salió, creo que salió con casi su peso, altura. O sea, casi un kilo o dos más por encima creo que salió. Eso es, con un punto de competición apropiado, bueno, destacable. Dudo que pase mucho de la altura. No, y salió además muy flácido, ¿eh? Salió, creo que el preparador que cogió, creo que la apuesta a punto que le hizo fue de uno natural, yo creo, ¿eh? Porque salió... No, no, fue así, ¿eh? Cortó agua y hidratos y cargó en dos, tres días. Claro, por eso estoy diciendo, salió hecho que vamos. Yo sí me mojo y no creo que saliese con más de 95 kilos. Actualmente, ¿eh? En el futuro sí puede estar pesando. Pero actualmente no creo que pesase más de 95. Puede ser. Yo creo que incluso menos, fíjate lo que te digo. Si llega, claro, hablando, si llegase a la sequedá con la que salís alguno de vosotros, que es que es demasiado. O sea, es que para llegar a eso hay que bajar, hay que bajar bastante. Ya lo veremos en persona y lo veremos definido ahí en 2023. Y ya sacaré yo también mis propias conclusiones viéndolo también en persona. Pero yo te digo, de momento no me parece ninguna cosa exagerada. Joder, pero exagerada te tiene que parecer. He visto otros casos que sí que... Joder, pues no sé qué caso. Es que el problema es que tiene 20 años. Es que si me dijeras que tiene 25, pues no estaríamos a lo mejor... Pero con 20 años es una puta locura. Yo creo que existen cuerpos así. O sea, es exagerado. Me parece que es brutal. Pero que no se lo veo muy posible. En que puede haber una persona que tenga esa edad y esas formas y demás. Aparte que lleva entrenando, no sé ni cuánto lleva. Porque tiene 19 años o 20 años, pero lleva entrenando, si me equivoco, desde muy jovencito. Y haciendo dieta y... Sí, es muy joven y... Moviendo básicos, entrenando bien, entrenando fuerte, haciendo profesiones de powerlifting. Team powerbuilding. No sé. Puede ser. Yo creo que digamos que puede ser natural o que creamos que es natural actualmente. No quiere decir que sea normal. Es totalmente, yo creo, el único chico de la edad, igual en toda España, que tenga ese estado físico. O sea, al final es alguien totalmente extraordinario. Ya claro. Sí, lo vale. Te creemos, Andoni. Te creemos. Andoni, no estás solo. Te esperamos en WNBF. Te esperamos ahí en WNBF. En el absoluto. Sí, porque en el peso no. Opinión de alguno más y cerramos ahí. No sé de quién podía... A ver, el chat. ¿Alguien que se os ocurra picante o qué? Están poniendo por aquí el G7 Real. Yo creo que sí. El G7 Real. No tengo mucha duda. Mira. Pero por supuesto que es natural, pero de calle. Sí, sí. A mí Ángel me cae increíblemente bien, tío. Y es un tío de... Encima de los que he visto que, aunque ha subido seguidores, fama y tal, un tío súper humilde. Cada vez que hablo con él es súper cercano. Y es un tío que también sabe lo que habla y enseña. Lo que a él le va bien, lo que él sabe, lo comparte. No se guarda nada y... Me parece un tío de vida, la verdad. Hostia, es verdad. Este caso es muy bueno. ¿Conocéis a Anthony Mantelo? Mantelo, sí. Lo conozco por tus vídeos. Pues ese chaval que no utiliza, por ejemplo... O sea, que digo que utiliza... Realmente no tiene mejor físico que... Yo diría que... Bueno, que ninguno de vosotros. A lo mejor, bueno... No sé, porque Álvaro no le he visto un tarima, la verdad, mucho. Pero vamos, yo diría que... A mí Álvaro tiene mejor físico que él también. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que... Aunque luego también engaña, que ojo, que el chaval se suba al escenario y no es tan pequeño como parece. Que luego el tío... Luego... Cuidado. Pero no sé con vosotros cómo lo veréis. Pero por ejemplo, en algún caso de alguien que tú dirías... No tiene pinta de que pueda utilizar, pero... Pero sí. Claro que no. Sí, al final hay gente que no utiliza, que no tiene físicos igual que están tan bien o tan desarrollados o no tan masa o tanto punto. Porque, claro, genéticamente están en un nivel muchísimo más bajo que aún usando no llegan a un cierto nivel. Eso en España, por ejemplo, sí que hay alguno que usa y tal y cual y que dice que como él no... Que cualquier físico que sea mejor que el suyo, como él usa, pues no puede ser de manera natural. Porque igual piensa que tiene una buena genética y una buena capacidad para desarrollar masa muscular y para definir y tal. Y que además usando, pues que cualquiera que esté a un nivel parejo o mejor, tiene que usar sí o sí. Puede ser el caso del mantelo. Yo es lo que dije antes. Lo de mantelo puede ser a lo mejor lo que dije un poco antes del caso de... El ejemplo del caballo y el burro. Y ahí lo dejo. Vale, otro que también puede ser... Conocéis a Daddy Aioli, creo que es. ¿Conocéis a Daddy Aioli? Sí, ese lo has sacado también en varios vídeos. También, sí, sí, lo mismo. Es un físico espectacular. A mí me parece, vamos, un físico súper bien hecho. Pero claro, también un nivel de tamaño muscular muy bestia. O sea, está el tío muy poderoso y también tiene poca edad. No sé cuántos años tiene. Hay gente que tiene esa predisposición. Hay gente que tiene esa predisposición y tienen esa facilidad. Y yo creo que todos, todos los que están viéndonos en el chat y demás, creo que todos conocemos a alguien que se ha puesto a entrenar con nosotros menos tiempo que nosotros, menos veces, menos frecuencia, menos lo que sea. Y desarrolla el doble porque su genética es así, porque tiene esa facilidad de desarrollo. Y estas personas existen. Sí, pero por ejemplo, claro, es que hay muchas incoherencias. Por ejemplo, Daddy empezó la definición y quitó durante cuatro semanas unas calorías ridículas. 1500 o así, en cuatro semanas. O sea, pasó de un volumen de la hostia a 1500 y ha conservado la masa muscular y todo el rollo. Luego aparte, luego, claro, pero luego aparte el tamaño muscular que muchas veces resalta, que incluso se pueden ver venas cuando dices, no estás tan definido para que se te vean las venas. Sabes de los hombros y los brazos, eso no sé cómo vosotros lo interpretáis. Sobre todo más en esta segunda preparación, más que la primera. La primera puede ser un poco más, pero esta segunda, pues claro, más hablamos más de la actual. A mí cuando manejan ese tipo de calorías tan bajas, si consiguen mantener la masa muscular, a mí sí que me hacen dudar un poco, la verdad que sí. Yo tendría que verlo en persona. Yo tendría que verlo en persona y verlo porque yo por fotos puede parecer muy grande, muy redondo y tal, pero en persona a lo mejor le puedo ver algo que bueno. Cualquiera que le preguntes, le ve que nada, que vaya con él al escenario y se den ahí de hostias. Sí, estás muy grande, pero vente aquí conmigo al escenario. Estás tan grande, chaval. Pero si es verdad que metió un hachazo de calorías y que siguió con un mismo tamaño, eso ya sí que me empieza a mí. El cambio que ha pegado en las primeras cuatro o seis semanas fue la hostia. O sea, el tío estaba con mazo de grasa y de repente abdominales ya tenía. Vamos, si os metéis en su Instagram, creo que está por ahí. O sea, aquí creo que no puedo ponerlo ahora. Bueno, me están preguntando mucho por Fufi. Sí, no sé si le conoceréis. Fufi. A Fufi, mira, le estoy viendo a mí este tío no me parece lo natural. Me parece bastante natural. Está fuerte, o sea, me refiero, está fuerte, pero que no me parece nada sospechoso, la verdad. A mí no, la verdad. Me parece un tío que se puede conseguir ese físico de manera natural sin ningún problema. He visto gente en el Mundial muy, muy grande, muy seco, muy tal. Y son naturales y creo que este tío sí que puede ser natural tranquilamente. No veo por qué con la duda. Yo lo estoy viendo y no sé si usa o no, la verdad, pero es verdad que es un físico normal. O sea, tiene un buen físico, pero es muy alcanzable. Sí, también de todas formas tampoco tiene mucha edad. Yo no dudo de él. Yo creo que es natural, ¿eh? A ver, es que, por ejemplo, otro que ha puesto el Alex Eubank este. A ver, lo que sucede con el Alex este es que, a ver, es una tontería decir que no es natural. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Es que vete tú a saber, porque toda esta gente de América y tal, con la gente que se junta y con todo, pues al final, o sea, yo he sacado casos de gente que, bueno, la tenéis ahí en el canal. Un chaval que se llama Bryce Hall, que estaba utilizando, creo que era, no sé si SARMS o no sé qué mierdas. Y el tío no, ni mucho menos tú dirías que utiliza química. Luego, otro que también dio en una lítica prácticamente menos testosterona que una niña, que no sé cómo se llamaba, Isaía Miranda o algo así, que estaba también súper definido. No tenía pena, tampoco mucha masa muscular, pero claro, si tienes una analítica, la testosterona no sé ni qué dio. O sea, dio una cosa ridícula, o sea, suprimido totalmente. Pues no sé eso al final cómo se interpreta. La gente lo interpretó como que utilizó, o que estaba utilizando algo. Sí, como que lo que utilizó y bajó, ¿no? Bueno, posiblemente. Es que es complicado, porque claro, si tú al final te ves con buena musculatura, te ves definido, te ves con una buena apariencia, pero tu testosterona literalmente está casi a cero, pues eso es que algo tendrá que estar sostentando ese físico, digo yo. Eso se está yendo a la mierda. ¿El qué? Es un indicativo. Claro, eso se está yendo ya... Más que saber si usan o no, o si está usando, es sobre todo si es alcanzable o no. Puede mucha gente que sí usa por ahí, pero si sí... Es que al final también vosotros respondéis más en base a eso, realmente, porque como tal saberlo es que no se puede decir si esa persona en concreto sí lo es o no. Al final se está valorando si es alcanzable o no es alcanzable. Sí. O gente que ya más o menos, pues, expone mucho su vida y dices, pues, este sí, este no, por lo que habla, por lo que hace, por lo que... Ya, pero es que a ver, es que da igual el que pongáis realmente, porque si decís David Leite es más de lo mismo. O sea, David Leite como tal podía haber utilizado, pero el físico de David Leite es alcanzable de forma natural. Sí, ahí yo creo que la historia estaba más en que todo el año, todo el año entero está así y dices, hostia, todo un año así. Más las marcas que tiraba también, que tiraba muy pesado. Sí, tiene unas marcas también bastante buenas. Bueno, pero las marcas... Yo era muy delgado, ¿eh? Antes y tiraba también pesado. Por ejemplo, lo que es un canteo... Pero tú no cuentas, Sergio, que estás en otra liga. Pero, por ejemplo, el que era un canteo era Tristan Lee. Tristan Lee, que es un chaval que, no sé... O sea, tampoco es muy alto, tampoco pesa mucho, está a un 3 o 4% de grasa todo el año y le ves tirando remos con 70 kilos, ¿sabes? De mancuerna. O un press con 50 o 60 kilos de mancuerna. Y dices, esto es imposible. O sea, ¿de dónde...? O sea, ¿cómo...? Ese chaval también tuvo que adaptar a su cuerpo hasta en ese porcentaje de grasa durante tanto tiempo. O sea, es que... Yo creo que es un suicidio. Yo lo que no sé es todavía cómo no ha petado, la verdad. O sea, no sé qué... Creo que explicó la historia, ¿eh? No hace mucho de... Sí, yo lo tengo en mi canal. Yo tengo en mi canal que es lo que él hacía para estar así. Y básicamente dice que... O sea, se basa un poco en que gran parte de su día es... Que sale a... O sea, come y sale a andar. Vuelve a comer y sale a andar. Y así todo el rato. Y no consumía carbohidratos. Sí. Es verdad. Tienes que ser un miserable. De hecho, por eso. Porque ahora mismo me jodas. Y evidentemente no trabajar. Claro. Claro, también. Porque si no, vamos. De hecho, por no consumir carbohidratos también, se le veía como... Al menos yo lo veo por las fotos que veo y eso que están retocadas y tal. Lo veía como más plano. Porque ese tío, si comiese carbohidratos y cargase, sería más redondo todavía. Porque estaba muy seco, pero... A veces lo veía de perfil. El pecho es súper plano, súper... No sé. Muy planito. Sí, hombre. Luego hay otros grupos musculares que también le flaqueaban. Y tal. Los brazos sí que estaban mejor. Pero también se... Claro, se hablaba de eso, ¿no? De decir, joder. Si con el porcentaje de grasa que tiene y que no come carbohidratos y los pesos que mueve, vamos, este tío se pone a comer hidratos, se pone a subir de peso... Vamos, no quiero saber ni lo que puede llegar a levantar. Pero yo creo que no... No creo que vaya a utilizar carbohidratos. Dijo que quería empezar a meterlos en algún momento, pero no sé cómo se habrá quedado la cosa. Si los habrá terminado... Yo no los subo mucho. Si mete cargos a ese porcentaje de grasa, yo creo que se vería increíble. Tres veces mejor de lo que se veía. Vale, pues yo creo que ya estaría. Yo creo que ya podemos iniciar. No más que nada porque si no al final se queda aquí una charla demasiado larga y ya habrá más veces. No más que nada porque si no al final...